Bienvenidos a Noticias UIA, soy Franklin González y a continuación lo más destacado de la semana. ¡Suscríbete al canal! 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 los lleven, que ellos tengan control de todo lo que está a su alrededor, que sepan primero que nada ubicar también si hay algún miembro de policía cerca para alguna respuesta que ellos necesiten. Seguir estas recomendaciones nos va a permitir disfrutar y tener unas vacaciones seguras. Esta fue una información de Raylin González para Noticias UIA. Y siempre hablando de vacaciones de medio año, la Cruz Roja Costarricense está alerta ante un posible incremento de accidentes acuáticos. Ya se acercan las vacaciones escolares de medio año, tiempo en que las personas salen a disfrutar con sus familias y amigos a las diversas playas, piscinas o ríos de nuestro país, pero realmente están tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes acuáticos. Costa Rica posee más de 600 playas a lo largo de todo el territorio nacional, una de las más visitadas por nacionales y extranjeros es Playa Jacob, pero del 2001 al 2015 presentó un total de 77 víctimas fallecidas, según datos del Organismo de Investigación Judicial. Por esta razón, la unidad acuática de la Cruz Roja ha incrementado la cantidad de guardavidas en las playas más turísticas, pero debido a la minoría de voluntarios no logran abarcar todas las playas que posee nuestro país. Ahorita la única playa y gobierno municipal que ha invertido en la playa de Jacob, la municipalidad de Garavito, tiene un cuerpo de guardavidas prácticamente todos los días trabajando, dando seguridad en las playas. Según alegó Juan Carlos Sala, la mayoría de los accidentes acuáticos ocurren por la imprudencia de los bañistas, debido a que ignoran los llamados de advertencia que realizan los guardavidas o locales. Hay una cultura, antes de planificar un viaje uno planifica dónde se va a quedar, qué va a comer, qué va a hacer, pero nunca planificamos en el tema de la seguridad. Si usted desea visitar alguna playa de nuestro país, debería considerar los siguientes aspectos. Infórmese cuál playa es apta para la recreación que usted desea hacer. Consulte con los locales cuáles son las medidas de prevención que usted debe tener presente. Lea los rótulos que se encuentran en el lugar. Identifique a un guardavida y no se aleje al punto de perderlo de vista. Tome las medidas de prevención necesarias para evitar cualquier otro daño colateral. Pero si desea compartir con sus amigos o familiares en un río, recuerde estar atento a los cambios climáticos que pueden presentarse. Informarse con los residentes cuál es el sector más seguro para los bañistas. Tome las medidas necesarias de precaución. Si en lugar de la playa o el río usted opta por disfrutar en una piscina, tenga presente las siguientes recomendaciones. No descuide a sus familiares o amigos. Tenga cuidado con los bordes, escaleras o toboganes si estos están húmedos. Respete el proceso digestivo. La recomendación por excelencia de la Organización Mundial de la Salud es que niños, jóvenes y adultos sepan nadar, para así minimizar los accidentes acuáticos. Recuerde, el mejor rescate es el que no se hace. Un informe de Diana Vásquez para Noticias UIA. En esta nota conoceremos cuántas muertes de ciclistas se han dado en accidentes de tránsito en este año, pero ¿de quién ha sido la culpa? Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en nuestro país. Los ciclistas han sido víctimas de ello. A continuación, le mostraremos cómo prevenirlos y evitar que ocurran más incidentes de este tipo. El año pasado ocurrieron 20 muertes de ciclistas en carretera. Para el 19 de junio de este año se registran 25. Los lugares más susceptibles donde pueden ocurrir estos accidentes son las zonas costeras, ya que las bicicletas son el principal medio de transporte. Entre la vestimenta o indumentaria que deben utilizar los ciclistas al transitar por la vía pública se encuentran chaleco o ropa reflectiva, coderas, rodilleras y casco de seguridad, además de desplazarse al lado derecho de la carretera, no bloquear la circulación vehicular y si se viaja en grupo, movilizarse en fila india. Todo esto como una forma de prevenir un atropello o amortiguar cualquier golpe. Si no se hace uso de ello, se puede obtener una multa. Cada principio de año este monto se ajusta a una tabla, pero anda en un promedio de 22.000 colones actualmente. Otra manera de impedir un percance es aprender a cooperar y convivir correctamente tanto los conductores como los ciclistas, además de utilizar las ciclovías que se encuentran en el país. Para Noticias UIA, Valeria Montenegro. Durante ocho años los costarricenses sufrieron de presas y constantes reparaciones del puente Alfredo González Flores. Aún así, este proyecto no ha sido del agrado de todos. Ocho años pasaron para que los costarricenses dejaran de sufrir por el puente Alfredo González Flores. Veamos el porqué a continuación. El 25 de mayo de 2016 será una fecha recordada por muchos. Las presas en la General Cañas disminuyeron considerablemente y se acabó con la pesadilla de miles de conductores. Las interrogantes son muchas. ¿Por qué no se concretó la obra? ¿Dónde quedó el dinero? Dos gobiernos del Partido Liberación Nacional no lograron realizar la obra que urgía de una intervención rápida. Las opiniones de los distintos actores políticos van y vienen a favor y en contra del gobierno del presidente Solís. Son 50 metros de puente que no se hizo en nuevo, se le hizo un carril a un lado y otro carril a otro lado. Está muy bajo los estándares y las ambiciones del pueblo costarricense si en materia de infraestructura vial se conforma con tampoco. Este país tiene recursos para muchísimo más y eso es el tema. Tenemos más de 4 mil millones de dólares en préstamos aprobados por los que estamos pagando cláusulas de compromiso y estamos pagando intereses para hacer obra vial y el Estado está demostrando una enorme incapacidad de hacer obra vial. Además afirman que el país tiene mucho que mejorar el sistema de infraestructura vial. A partir del pasado 1 de julio, la ausencia de equipos con altavoces en los taxis será considerada una falta grave en la revisión vehicular. Los taxistas se oponen a instalar taxímetros parlantes a pesar de ser una obligación desde hace tres años, luego del fallo de la Sala Constitucional del 28 de noviembre del 2014. En la resolución, los magistrados ordenaron al Consejo de Transporte Público emitir las directrices necesarias para que en adelante todas las unidades de taxis que sean concesionadas o bien renovadas cuenten con un taxímetro audible. Sin esta tecnología, los transportistas no estarían autorizados a seguir en funcionamiento, pues constituye una falta grave en la prueba de revisión técnica vehicular. Estos vehículos deben someterse a la revisión dos veces al año. Por su parte, el CTP realizó un análisis donde determinó que de 13 mil taxistas en operación, solo 5 mil requieren sustitución completa del taxímetro. Además, mil taxis ya están utilizando el equipo, mientras que 7 mil pueden mantener el taxímetro actual. El aumento en la cuota obrera del régimen de invalidez, vejez y muerte se encuentra en estudio por parte de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional admitió para estudio un recurso de amparo contra el aumento en la cuota obrera para las pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. El trámite fue presentado el pasado 6 de junio. Recordemos que la Junta Directiva de la Caja aprobó un aumento de un punto porcentual en el aporte de los trabajadores, al realizarse en dos aumentos escalonados. De esta manera, el primer incremento entraría a regir a partir del 1 de julio y equivale a un 0.5%. El otro 0.5% se aplicaría el 1 de enero del 2018. Es así como la cuota pasará de 2.84% mensual a 3.84% a inicios del próximo año. Para que sea más sencillo su interpretación, si su salario mensual es de 300 mil colones, con la cuota actual se le rebajan 8 mil 520 colones, mientras que con el primer aumento del 0.5%, la cuota pasaría a ser de 10 mil 20 colones, equivalente a una diferencia de 1.500 colones. Por ahora, el aumento continúa en firme, a pesar del recurso de amparo, ya que únicamente la Junta Directiva de la Caja tiene el poder de revocar el aumento. San José Invierte en la marca Ciudad San José Vive para así traer más turismo a la capital. La inversión total de la marca San José IE es de 50 millones de colones. Esto y más en la siguiente información. San José Vive es la marca ciudad con la que la municipalidad busca promocionar a la capital como un destino turístico nacional e internacional. San José es más un destino que un camino. Lo que se pretende es crear una nueva conciencia acerca de las cosas positivas que tiene la ciudad, tanto en el aspecto económico, en el turístico y en el cultural. Estamos en estos días en el Festival Internacional de las Artes. Es un festival que va a llenar de cultura y de entretenimiento a toda la ciudad de San José, pero la invitación no solamente para los josevinos, sino también para todos los costarricenses, para los turistas que nos visitan, porque hay una gran cantidad de espectáculos, muchos de ellos son públicos y gratuitos. Al mes se realizan 200 actividades culturales en museos, galerías, teatros, plazas y auditorios. San José tiene mucho que ofrecer. El arte, la cultura han evolucionado de manera que este es un proceso que busca atraer más gente, no solo a visitar, sino también a vivir, declaró el alcalde, don Johnny Aracha. Una de las invitaciones de la municipalidad es al FIA, que se estará realizando en diferentes parques del Cantón. Informa para Noticias UIA, Emily Pérez. Hacemos una pausa. En pocos minutos regresamos con más de Noticias UIA. Al volver, las compras por internet le ganan la batalla a las tiendas y comercios tradicionales. Vos sabes lo que querés. Sabés que la vida se mueve muy rápido, que el éxito solo llega si lo tenés en tus planes y decidís trabajar por él. Quieres aprender y demostrar lo que sabes. Por eso buscas gente inteligente, que esté cerca, que evolucione con vos y que haga del conocimiento tu mejor experiencia. Elegí solo lo mejor. Tu futuro es del tamaño que querás. UIA. Las tiendas físicas se ven afectadas, ya que los usuarios ahora prefieren hacer las compras en línea. Las compras por internet es la tendencia actualmente en nuestro país. Sin embargo, el mercado local se está viendo afectado. Veamos. Para que tengas una idea, esto ha bajado, yo pienso, entre un 25% y un 30% el promedio de las ventas. En ese nivel está. Mariana Jiménez cuenta con una tienda propia que la atiende ella misma y habla por muchos otros comerciantes que se han visto afectados por el incremento de las compras por internet. Según Raúl Delgado, vocero de AeroVox, compañía dedicada a la importación de compras online, afirma que la mayoría de los artículos que compran los clientes son los siguientes. Ropa, juguetes, electrónicos y accesorios para teléfono, computadora y demás. Sin embargo, al comprar por internet los consumidores no tendrán facilidad para poder aplicar una garantía, ya que según Delgado, este debe ser devuelto al probador en el país de origen y el cliente debe incurrir en el gasto de traslado. A diferencia del mercado local, el cliente puede aplicar la garantía sin ningún costo adicional. Siendo esto una ventaja de comprar en el país, los comerciantes aún así se han visto esforzados en aplicar estrategias para poder atraer a más clientes. Yo he mantenido precios por muchísimo tiempo para no incrementarlos, muy a pesar del sub y baja del dólar, rebajas. Si continúa el incremento de las compras por internet, ¿qué pasará con los negocios locales? Informó para Noticias UIA, Gabriela Barrantes. Conoceremos ahora a don Ricardo Sevilla. Él, como muchos dueños de pulperías, se enfrentan a diario a las cadenas de supermercado, pero ¿cómo hacen para subsistir? Con la apertura de los grandes supermercados nos dimos a la tarea de verificar cómo subsisten las pulperías de barrio. Minisúper La Reforma es un ejemplo de ello. Vamos a preguntarle al propietario cómo ha hecho para competir con los minisúperes de chinos o supermercados como Walmart. Primero que yo abro el negocio a las 5 de la mañana y cuesta mucho que un negocio de esa hora esté abierto, dándole el servicio a la gente, sea con lo que sea, con un bollepán, con un café, con un azúcar, que puedes venir a comprarlo y no tienes que hacer fila tampoco. Por ejemplo, la disponibilidad de pagos con tarjeta y surtir de productos es una tarea que estos pequeños comerciantes deben cumplir a diario. El monitoreo de precios respecto a la competencia es una de ellas. Muy difícil, muy difícil porque ellos son mayoristas, ¿verdad? Ellos compran, hasta les dan crédito a tres meses, ellos trabajan con la plata de las empresas y nosotros no, nosotros solo al contado, ¿verdad? Para don Ricardo Sevilla, mantener el negocio a flote con una alta competencia es muy complicado, pero argumenta que la atención al cliente y un excelente surtido es la clave para el que el consumidor no busque otras alternativas. La competencia es alta. Cadenas como inversiones AMPM cuenta con 40 puntos de venta y 22 tiendas Fresh Market. Mientras que los minisúpers de orientales crecieron un 8% en los últimos años, esto sin tomar en cuenta corporaciones como Walmart. Para doña María Gutiérrez, mantener su verdulería es una actividad de mucho cuidado. ¿Qué más se puede hacer para ofrecer un servicio extra al cliente? Ah, para ofrecer un servicio extra es la calidad de atención, atención individual, atención individual, bien, con buena imagen, con un carisma, con una alegría, porque el cliente no llega a que usted se queje, el cliente no llega a que usted lo cure, que usted se llega a comprar y a dejar el dinero. Entonces, tenés que tener una buena imagen, una buena presentación, estar dispuesto a que el cliente entre y salga a gusto, ya sea con el producto o sea con la imagen, pero que se lleve siempre algo positivo. ¿Sólo atiende usted aquí en el local o usted también ofrece un servicio adicional? Yo tengo también servicio express, siempre he mandado a sodas, a restaurantes, a casas, porque he tenido, porque me han pedido, mire, cuando usted ocupe yo le mando la verdura a su casa con mucho gusto, y usted me la manda, y de veras, sí, claro que sí. Y vea, es que no está el que le tiene que pagar, ah, no se preocupe, yo después vuelvo por la plata, en otro momento. Sin duda, estos comerciantes saben cuál es la clave para competir con las grandes corporaciones. Estas prácticas modernas, pero efectivas, les dejan ganancias al final del día. Esta es una nota de Diego Montoya, para Noticias UIA. Los Ministerios de Salud y de Ambiente y Energía, junto con otras fundaciones amigables con el ambiente, pretenden sustituir el consumo del plástico. La estrategia busca sustituir el plástico de un solo uso como bolsas plásticas, pajillas, removedores de café y envases plásticos por medio de acciones voluntarias. Esta idea la impulsa el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, Canacodea, Fundación Cruza, Fundación Mar Viva y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objetivo de sustituir el consumo de este tipo de plástico por alternativas renovables y biodegradables. El plástico de un solo uso es el que se utiliza por muy poco tiempo, pero dura cientos de años en degradarse. La estrategia impulsa la sustitución de estos plásticos por materiales renovables derivados del petróleo y compostables marinos. Esto significa que deben biodegradar en un tiempo no mayor a seis meses en un ambiente marino, transformándose en compost, que es la primera etapa de la biodegradación de toda materia orgánica. Asimismo, motiva la acción municipal e impulsa la creación de políticas y directrices institucionales para sustituir el consumo de plástico. La Municipalidad de Heredia aprobó 15 millones de colones para fortalecer el baloncesto paraolímpico. El gobierno local sigue sumando su apoyo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia, al aprobar la partida por la suma de 15 millones que anteriormente había solicitado el Comité Cantonal para la compra de sillas de ruedas especiales para la práctica del baloncesto, con el objetivo de fortalecer la disciplina y brindar mejores condiciones a los atletas de nuestro cantón. Con este recurso, el Comité Cantonal podrá realizar la compra cerca de 10 a 15 sillas de ruedas con especificaciones técnicas para la práctica del baloncesto. De acuerdo a las lesiones de los atletas, las mismas serán utilizadas no solo por el equipo mayor, sino por los niños y jóvenes que actualmente forman parte de este proyecto deportivo. El actual campeón de Copa, el Comité Cantonal de Heredia con este aporte sigue preparándose con mucha entrega y mejores condiciones para el torneo 2017, donde se cuentan con una gran planilla deportiva y el regreso del legionario Kenneth González, quien estaba jugando en la Liga Americana de Baloncesto. En los próximos días, el Comité Cantonal de Heredia estará realizando el proceso de compra de las sillas de ruedas y llevándolas al gimnasio del Polideportivo de Santa Cecilia, donde los martes y jueves a las 8 p.m. entrena el equipo. Vamos ahora con la información deportiva. Ya está listo Jonathan Salazar. Adelante Jonathan. Gracias Franklin. Y sí, bueno, todo está listo para que la Selección Nacional de Costa Rica arranque su participación en la Copa Oro 2017. Vamos a ver el detalle del mejor evento, del máximo evento de selecciones regionales. La Selección Nacional Mayor Masculina de Fútbol está lista para enfrentar la edición número 14 de la Copa Oro de la CONCACAF, que dará inicio este viernes 7 de julio. El grupo, compuesto por 23 jugadores, cuerpo técnico y algunos miembros administrativos, viajó el miércoles con rumbo al aeropuerto de Newark, New Jersey. Costa Rica compartirá el grupo A con sus similares de Canadá, Guyana Francesa y Honduras. Justamente su debut en el evento será el mismo viernes a las 7 p.m. contra la H de Jorge Luis Pinto. Posteriormente, se medirá ante los norteamericanos el 11 de julio en Houston y ante los caribeños el 14 de julio en Dallas, Texas. El clásico norteamericano se llevará a cabo en el Red Bull Arena de Harrison, New Jersey, donde la tricolor podría contar con un apoyo masivo de aficionados, ya que se espera una cantidad cercana a los 15.000 ticos en el reducto donde también enfrentará a los Estados Unidos por la hexagonal final de la CONCACAF rumbo a Rusia 2018. De lograr el pase, la sele jugaría a los cuartos de final en Filadelfia en caso de ser primero o en Arizona en caso de ser segundo o tercero. Oscar Ramírez optó por llevar un equipo A, muy constante al que le ha dado seguimiento de la eliminatoria, con las notables bajas de Keylor Navas, Celso Borges, además de Christian Bolaños, Kendall Waston y Oscar Duarte. Costa Rica nunca ha ganado este torneo. Su mejor participación fue en el 2002, donde perdió la final contra Estados Unidos con marcador de 2 por 0. Y bueno, es que en estos momentos se están llevando las justas deportivas más importantes del país, los Juegos Deportivos Nacionales. Vamos al detalle de la información. El pasado 1 de julio arrancó la edición número 36 de los Juegos Deportivos Nacionales, organizados por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, con una cifra récord de 5.933 atletas participantes. Las máximas justas deportivas del país se llevan a cabo simultáneamente en los cantones de San José, Cartago, Desamparados, Escazú, Mora y Santana. El marchista y atleta olímpico Alan Segura tuvo el honor de encender el pebetero en el acto de inauguración. El telón bajará el próximo sábado 15 de julio, cuando terminen de disputarse los trofeos y las medallas de las 23 disciplinas. Así marcha el medallero en estos momentos. La fisicoculturista Gabriela Quirós obtuvo el tercer lugar en el Olimpia Amateur de España. Fabiola Chinchilla habló con ella y vamos a ver el detalle de la información. El fisiculturismo es una actividad basada en ejercicios físicos intensos, generalmente ejercicios aneródicos, consistentes la mayoría de veces en el entrenamiento de pesas en el gimnasio. No obstante, horas de entrenamiento fue lo que hizo a Gabriela obtener el tercer lugar en Olimpia Amateur en Marbella, en la categoría Woman Physique. Fue bonita, fue una experiencia nueva, las personas, o sea, las muchachas que iban, si es como una línea que utilizan, allá es como diferente a Estados Unidos, yo iba a competir a Estados Unidos y la línea es un poquito más grande, pero, o sea, fue bonito, aprendí y la idea es como volver ahora dentro de dos meses para, o sea, para otra vez competir, pero como con lo que ellos están pidiendo, que es una línea como más flat, más delgaditas. Cabe resaltar que la categoría Woman Physique ha entrado con fuerza en el mundo del fisiculturismo y pretende ser un paso adelante hacia un nuevo modelo estético. La categoría de Woman Physique son, las mujeres son musculosas, pero nunca pierden la feminidad, entonces lo que ellos buscan es la armonía estética, o sea, que el hombro sea grande, cintura pequeña, las piernas grandes, pero que no se vea muy masculina. Ya después de esa categoría, la que sigue es la de fisicoculturismo, que ya son mujeres mucho más grandes, eso se va por categorías. Cuando yo empecé, yo empecé en fitness y las fitness son súper delgadas. Esta Woman Physique es como musculosa, pero tampoco tan exagerada. No obstante, la fisiculturista se prepara para la competencia en España. Esta es una nota de Fabiola Chinchilla para Noticias UIA. Y bueno, Franklin, esa es toda la información deportiva que tenemos para hoy. Volvemos a hacer principal con usted. Gracias, Jonathan. Esta fue la información más destacada de la semana. Gracias por acompañarnos en una edición más de Noticias UIA. Nos vemos la otra semana. Gracias. 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 Gracias.